El carro azul ¡Uy, sí es cierto! Ya ni se ve la banqueta. Ahorita se hubiera cruzado la lena a ver cómo la hacía. Me hubiera dicho, ahora lena, échate nadando a ver si es cierto que vas a cruzar el río así. Ahora sí, mañana Guillermo va a llegar tarde. Ya se desocuse, vamos a buscarlo. Oye, pero es que hoy está saliendo más agua. Aquí no estaba ahorita. No, aquí no estaba así. Ya está más lleno. Porque aquí ya mamá pasó bien rápido y le dije, no mamá, aquí ya ni hay agua, no te preocupes. Ya ahorita ya hay agua. Ahora se nota que esta camioneta pasa. Pero yo paso así que... Yo paso así que...